Yo sigo toda la gloria Mi alma tiene sed de ti Tu presencia es más dulce que la miel Mi corazón anhela gorra No quiero emociones, quiero servirte de verdad Aquí está mi corazón sediento de ti Mi vida es solo lo que puedo dar Tu amor por mí es real Y no hay forma la que pueda yo pagar Tu amor por mí Te signo Toda la gloria Mi alma tiene sed de ti Tu presencia es más dulce que la miel Mi corazón anhela gorra No quiero emociones, quiero servirte de verdad Aquí está mi corazón sediento de ti Mi vida es solo lo que puedo dar Tu amor por mí Es real Y no hay forma la que pueda yo pagar Tu amor por mí Si vaina No more Slow No more Slow Mi amor por mí Mi vida es solo lo que puedo dar Amor por mí Mi amor por mí es real y no hay forma la que pueda yo pagar tu amor por mi no hay nada que podamos hacer para pagar tu amor toda la gloria la gloria la gloria la gloria la gloria